¿Qué es la colina de Turquía? Ubicada en el sureste de Turquía, existe una serie de estructuras megalíticas, asentadas sobre una colina situada a 13 kilómetros de la actual ciudad de Sanliurfa, que antiguamente era conocida como Urfa, y que fue el lugar de nacimiento del profeta hebreo Abraham, y del personaje bíblico Hof. El nombre de Gobekli Tepe, ha tomado relevancia en los últimos años entre los aficionados de la arqueología revisionista, y quienes reclaman la existencia de una civilización humana, lo suficientemente avanzada y anterior incluso al final de la era glacial, hace unos 12.000 años, y lo suficientemente capaz como para erigir megalitos alineados astronómicamente con las constelaciones o estrellas que en aquella época se posicionaban en el firmamento. Su antigüedad ha dejado pasmados a los arqueólogos modernos que presuponían que el inicio de la civilización urbana, había comenzado en el Valle del Sumer en el año 6.000 antes de nuestra era. Sin embargo, la datación de Gobekli Tepe, cuya traducción literal es la de colina panzuda, o la de colina con ombligo, se calcula en más de 11.000 años, y algunos investigadores la han datado incluso en fechas tan tempranas como el año 12.000 antes de nuestra era. Es decir, hace 14.000 años, tomando en cuenta los nuevos trabajos de excavaciones que han sacado a la luz nuevos descubrimientos, reescribiendo lo que hasta ahora se tenía por sentado sobre los orígenes de la civilización humana. En 1963, el arqueólogo de la Universidad de Chicago, Peter Benedict, descubrió ciertos tipos de pedernales y bloques en forma de T, en la colina de Gobekli Tepe, pero consideró que se habían originado en la época del Imperio Bizantino, y los pasó por alto. No fue sino hasta 1994 cuando el arqueólogo de origen alemán Klaus Smith, fallecido en 2014, tomó la decisión de realizar una investigación en el sitio, después de haber leído los informes realizados décadas atrás por su colega Peter Benedict. Klaus Smith las reconoció como parte de una cultura neolítica anterior al desarrollo de la marería, debido a su similitud con el asentamiento neolítico de nombre, Neval Khori, y ubicado cerca de allí en el noreste de la misma Turquía. Y que tenía una datación de 9.000 años, y en el que Smith había estado trabajando previamente. Un año después, 1995, iniciaron las excavaciones, pero el público no se enteraría sino hasta el año 2000, cuando fueron documentadas por una revista alemana. Fueron localizadas estructuras megalíticas con pilares de piedra caliza en forma de T, alineadas de manera circular que varían su peso desde las 5 hasta las 50 toneladas. Y hasta de 18 pies de alto, 5.5 metros. Estos pilares tienen grabados figuras de tipo humanoide con la cabeza en la parte superior de la T, y con las manos esculpidas que rodean a su vientre. A su vez, estas estructuras circulares con grabados humanoides rodean a otros dos pilares paralelos, de tamaño ligeramente mayor. Hasta ahora se han localizado 200 de estos pilares. Algunos incluían bajo relieves de varios animales, en su mayoría depredadores, como jabalíes, leones, zorros, escorpiones, ranas, buitres y otras aves. Y la representación más abundante en Gobekli Tepe, la serpiente. Cabe sin embargo resaltar que los bajorrelieves de buitres fueron lo que más ha despertado las conjeturas de los investigadores, porque se tiene conocimiento que durante el Neolítico en la región de Anatolia, el buitre fue relacionado con la constelación del cisne, y ya se habían identificado relieves similares en otros establecimientos arqueológicos de la región circundante. El propósito exacto de las estructuras de Gobekli Tepe sigue siendo desconocido, pero Smith lo interpretó como un templo o santuario asociado con una religión organizada temprana, en la cual los animales eran deificados. Esto, aunado a que no se han detectado hasta ahora asentamientos de tipo habitacional en las excavaciones. También creía que grupos humanos viviendo en un radio de 200 kilómetros hacían peregrinaciones periódicas hacia él. Es por ello que se ha considerado como el templo más antiguo localizado hasta ahora. Esta versión es la que ha adquirido mayor difusión. La construcción presenta características hasta ahora no explicadas. Existen tres capas diferenciadas una sobre otra de las ruinas de Gobekli Tepe. La construcción original conocida como capa 3, presenta varios pilares monolíticos por lo general finamente grabados, dos pilares más paralelos permanecen en el centro de cada estructura circular. Se sabe que muchos de estos pilares, se originaron en una cantera cercana en donde, todavía permanecen algunos sin terminar. Es en esa cantera cercana, en donde se encuentra el pilar más pesado, el de 50 toneladas. Las primeras estructuras de Gobekli Tepe fueron denominadas como capa 1, y son las de características circulares, más elaboradas y con mejores acabados, fueron enterradas con arcilla y escombros al parecer por sus habitantes originales hacia el 8900 antes de nuestra era, según las pruebas de radiocarbono. Sobre ésta se construyó lo que se conoce como la capa 2, que consta de estructuras de menor tamaño, con forma cuadrada y con muros a su alrededor. Sobre la capa 2, se construyó lo que se conoce como la capa 1, que es la capa superficial de esta colina artificial, y está comprendida de capas erosionadas principalmente causadas por la actividad agrícola que se practicó posteriormente sobre ésta. En el año 8000 antes de nuestra era, el sitio fue inexplicablemente enterrado con escombros y hasta con huesos de animales. Aquí también se ha encontrado la estatua más antigua del mundo, de casi 2 metros, cuya antigüedad se ha datado en 11.000 años. Para hacer una comparación del tamaño de Gobekli Tepe. En la actualidad, la excavación tiene el tamaño del equivalente de Stonehenge en Inglaterra construida casi 6.000 años después. Klaus Schmidt declaró que solo el 5% de Gobekli Tepe había sido excavado. Y en base a nuevas prospecciones con penetración láser subterránea, el escritor de astroarqueología Graham Hancock declaró recientemente, que lo que falta por desenterrar equivale a 50 veces la superficie actual, y que al menos tardarían unos 50 años más para explorarla a fondo. Es por eso que los orígenes y el propósito de Gobekli Tepe son aún inciertos. Klaus Schmidt, su descubridor y encargado de su exploración, creía que se trataba de un asentamiento religioso construido por grupos de cazadores-recolectores seminómadas que se asentaron en la zona para almacenar y defender sus fuentes de comida con el objetivo de proveer al templo. Todo esto, teniendo en cuenta que en aquella época después de recién concluido el período de deshielo glacial, esa región era abundante en animales de caza y además no se han encontrado rastros de actividad ganadera o agrícola datados de esa época. Sin embargo, al paso del tiempo y con los nuevos descubrimientos y prospecciones, se han propuesto muchas más teorías relacionadas con los relieves en T de las columnas y la orientación astronómica de estos. Veamos algunos. El historiador y escritor sobre temas de astroarqueología, Andrew Collins, propuso una teoría al principio considerada aventurada en su libro de 2014, Gobekli Tepe, Génesis de los Dioses. El Templo de los Vigilantes y el Descubrimiento del Edén. Él consideraba que Gobekli Tepe fue construido por una población híbrida, de probable cruza entre neardental y humano moderno conocidos como los esviderienses. Estos a su vez, serían descendientes de una de las más misteriosas culturas del Paleolítico Superior conocidas como la cultura solutrense, y de una más antigua aún conocida como los gravetenses, que prosperaron en los asentamientos más avanzados, tanto en Europa central y en la llanura rusa entre 30.000 y 20.000 antes de nuestra era. En base a la evidencia arqueológica, Andrew Collins sugiere que el híbrido esvideriense, tenía un aspecto llamativo. Eran altos, con grandes cabezas dolicocéfalas, es decir, alargadas, caras largas, pómulos altos y fuertes mandíbulas. Es muy probable que deriven no sólo del hombre de Cro-Magnon, el primero humano anatómicamente moderno en entrar a Europa hace unos 43.000 años, sino también de otro tipo aún desconocido del que se sabe que han existido en Europa central alrededor de hace 25.000 años, y el Neardental. Se tiene conocimiento que los esviderienses, llamados así porque sus rasgos culturales fueron reconocidos por primera vez en Suidri Wielki, en Otwok, cerca de Varsovia Polonia, en donde establecieron operaciones mineras sofisticadas, eran cazadores de renos que habitaron el norte y se trasladaron hacia el sur después del término de la era glacial, entrando por los Cárpatos y Crimea en el Mar Negro. Parece probable que los grupos esviderienses continuaron hacia el sur, alcanzando finalmente los sitios de hallazgo de obsidiana alrededor de la montaña Bingol y el lago Ban al oriente de Turquía. Es factible que, habiendo asumido el control del comercio de obsidiana en el este de Anatolia, los grupos esviderienses entrantes, se convirtieron en la élite dirigente responsable de la creación de Gobekli Tepe. Los esviderienses habitaron durante y después del ahora cada vez más aceptado catástrofe cósmico conocido como la hipótesis del cometa Clovis, una catástrofe planetaria que acaeció al final de la era glacial, hace aproximadamente 12.980 años, producto de un cuerpo celeste que se desintegró en el aire causando que los fragmentos colapsaran en forma de meteoritos principalmente sobre la región de Norteamérica, y que causó terribles trastornos como maremotos, inundaciones, incendios forestales y una nube de polvo que impidió que los rayos del sol llegaran a la superficie durante cientos de años, y que son reflejados en varios relatos de todas las culturas del mundo. Desde Bélgica a través de Bielorrusia, y desde Egipto hasta regiones tan lejanas como Australia, una capa de 8 centímetros, 3 pulgadas, de espesor de restos de cenizas, aún está presente en el registro geológico correspondiente a una fecha de aproximadamente hace 12.900 años. Tal fenómeno provocó un repentino enfriamiento global bautizado por los investigadores del tema como Jouner Dryas, o Dryas R7, entre el 10.700 y el 9.500 antes de nuestra era, es decir, unos mil años de duración. No se tiene conocimiento que causó la desaparición de este híbrido humano moderno, el hombre esvideriense. Solo se tiene conocimiento que Gobekli Tepe fue abandonado hacia el año 8000 antes de nuestra era. Andrew Collins propone también que los esviderienses, probablemente son los vigilantes enunciados en el libro de Enoch, en base a la apariencia física de estos, a los bajorrelieves de buitres con su simbología y trajes de plumas encontrados en la región, y que corresponderían a la apariencia de la de los vigilantes. Collins lo postula de la siguiente manera. En los textos denominados Enochianos, los posibles actores detrás de la construcción de Gobekli Tepe y la revolución neolítica posterior, se describen como, pálidos y altos ángeles humanos llamados vigilantes, que usaban abrigos de plumas, tenían rostros como víboras, es decir, tienen rasgos faciales largos, y en ocasiones se describen como serpientes. De hecho, un vigilante es nombrado como la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. Doscientos de ellos se dice que descendieron entre los mortales y tomaron esposas de entre los hombres, que produjeron descendencia a una gigante conocida como los Nephilim. Según el libro de Enoch, los vigilantes rebeldes, enseñaron a sus esposas las artes secretas del cielo, muchas de las cuales corresponden bastante bien con una serie de primicias para la humanidad que tuvieron lugar en el suroeste de Asia, a raíz de la revolución neolítica. Son los vigilantes una memoria de la aparición en Anatolia de los esviderienses, cuyo aspecto llamativo se ajusta a la descripción de los vigilantes. Si es así, entonces, esto también sugiere que la extraña apariencia de los vigilantes, con sus caras largas serpentinas, podría ser en parte debido a que son híbridos neandertales humanos. Curiosamente Gobekli Tepe ha sido relacionado con el Edeno Paraíso Bíblico. Según el libro del Génesis, éste estaba localizado, en términos geográficos, donde los cuatro ríos del Paraíso tomaron su curso. Tres de estos ríos son fácilmente determinados. Ellos son, el Eufrates, el Tigris y el Araxes, el Guijón Bíblico. Todos ellos surgen, ya sea en las montañas al sur del lago Ban, o cercanas de ahí, en las tierras altas de Armenia. Lo que es más, dos de los ríos, el Eufrates y el Araxes, se ven a tomar su lugar en la misma zona, en las laderas de la montaña Bingol, una de las principales fuentes de obsidiana ubicadas aproximadamente a 200 millas, 322 kilómetros, de Gobekli Tepe. La tradición local afirma que Bingol fue también la fuente del cuarto río del Paraíso, el Pizón, mientras que los escritores antiguos registraron que la verdadera fuente del Tigris estaba también en las tierras altas de Armenia. También, a sólo 180 millas, 290 kilómetros, de Gobekli Tepe, está el lugar de descenso original donde, según la tradición, el arca de Noé se posó después de la gran inundación, la historia narrada en el libro del Génesis. Este es el Monte Al-Judi, el moderno Cadidag, que se eleva por encima de la ciudad de Cisre en el sureste de Anatolia, y no el Monte Ararat más al norte de Armenia, que sólo recibió su estatus como lugar del descenso en el siglo V de nuestra era. Se ha inclusive encontrado una pequeña piedra grabada con una representación de una serpiente y un árbol en Gobekli Tepe. Collins postula además, que todo el asentamiento está orientado hacia la constelación del cisne, Cignes, concretamente con la estrella de Daneb que se alineaba con algunas estructuras en aquella época. Él, alimentaba su afirmación en base a los bajorrelieves de buitres encontrados en las columnas de los recintos, y que en el suroeste de Asia en el Paleolítico, esta ave estaba asociada con la constelación del cisne, y era símbolo de la muerte y el renacimiento. Por su parte, Graham Hancock en su libro Las Huellas de los Dioses y a lo largo de sus libros posteriores, propuso la teoría que a grandes rasgos dice, que una civilización avanzada había sido borrada y perdida en la historia, en un cataclismo global al final de la última edad de hielo. Los sobrevivientes de esa catástrofe planetaria, se establecieron en diversos lugares de todo el mundo y trataron de transmitir su conocimiento superior, incluyendo el conocimiento de la agricultura, a los pueblos de cazadores-recolectores que también habían sobrevivido al cataclismo. Hancock sugiere que Gobekli Tepe fue construido posterior a la glaciación antes mencionada, el Jouner Dryas, Dryas reciente. Él afirma, que los llamados orígenes de la agricultura han sido rastreados de vuelta por los arqueólogos a las inmediaciones de Gobekli Tepe, y hasta el periodo exacto en que éste fue creado. Por otra parte, según el arqueoastrónomo Giulio Magli, este templo podría haberse construido como un observatorio, y como un lugar de culto para la estrella de Sirio. Este astro, debido a la precesión del eje de la Tierra, habría estado debajo del horizonte en esa zona, hasta que en el año 9300 antes de nuestra era, habría emergido con fastuoso esplendor. El templo podría haberse construido alrededor del nacimiento de esta estrella, e, incluso, su religión podría haberse centrado alrededor de este fulgurante astro. Magli mapeó los megalitos en relación a las diferentes posiciones en las que surgía Sirio en el cielo en los años 9100, 8750 y 8300 antes de nuestra era, y encontró una alineación. Advierte, sin embargo, que la información no es concluyente, pero genera una interesante línea de investigación. Recientemente, los investigadores Martin B. Zweatman y Dimitri Stzikritzis de la Universidad de Edimburgo, han postulado una teoría de tipo catastrofista que explica el nacimiento de Gobekli Tepe como un monumento de tipo conmemorativo, y a la vez como una forma de advertencia a las generaciones posteriores, sobre el evento del cuerpo astronómico que causó la devastación en la Tierra aproximadamente en el 10900 antes de nuestra era, y que posteriormente causó el período glacial anteriormente. Mencionado, conocido como, Dryas Reciente. Su teoría se base en las siguientes suposiciones. Cada determinado tiempo, cuerpos celestes, como los cometas y asteroides, son atrapados en la órbita solar por distintas razones y penetran el sistema solar interior. Estos adquieren órbitas extremadamente elípticas producto de la fuerza gravitatoria ejercida por el Sol, y con el paso de los milenios forman un anillo de escombros y restos en su paso a lo largo de su órbita que en algunos lugares puede volverse muy denso. Tal es el caso del cometa Enke, que es el que penetró al sistema solar entre hace unos 20 y 30 mil años. Este cometa es el causante de las llamadas lluvias de estrellas conocidas como la Tauridas del Norte y Sur entre octubre y noviembre, y sus contrapartes las Beta Tauridas y Zeta Poseidón en junio y julio. Debido al fenómeno de precesión de la Tierra que dura poco más de 24 mil años, ésta tiene que intersectar regiones altamente densas de escombros dejados por este cometa, cuatro veces cada ciclo de perihelio, es decir cada seis mil años aproximadamente. El paso de la Tierra por una de esas regiones densas, pudo haber acaecido en alguna región especialmente cargada de restos del cometa, causando la catástrofe del 10.900 antes de nuestra era. Los investigadores le han dado una interpretación al pilar 43 ubicado en la estructura circular de. La llaman la Piedra del Buitre. Ellos sugieren que las figuras esculpidas sobre la piedra corresponden respectivamente a cómo sigue. El escorpión ahí representado a la constelación de Escorpión, el buitre a la constelación de Sagitario, por el parecido de ésta a la forma de un buitre, el ave que se retuerce a un costado se relaciona con la constelación de Ofiuco, la figura de más abajo se ha relacionado con un ganso, que correspondería a la constelación de Libra y el círculo en el centro como el Sol. Nota, esta especie de mnemotecnia de la astronomía se conoce como asterismo, es decir relacionar constelaciones del firmamento con alguna figura, con la que uno pueda relacionarla para recordarla más fácilmente. Figuras esculpidas adicionalmente, representarían, según esta teoría, a las constelaciones de Lupus, Pisces, Géminis, Virgo y Vega. También hay una representación de la figura de un hombre sin cabeza, en la parte inferior del pilar que representaría el evento catastrófico. Esta alineación corresponde a una de las siguientes fechas, el año 2000 de nuestra era actual, el 4350, el 10950 y el 18000 antes de nuestra era. Evidentemente la fecha elegida por los investigadores fue el 10950 antes de nuestra era. Correspondiente al inicio del Dryas reciente. Además, en el pilar 18 de esta misma estructura circular se encuentra esculpido un zorro, que ha sido asociado al lado del lobo, tradicionalmente asociado a cometas en el folclor y mito de esa región de Asia. Varios otros pilares fueron examinados obteniendo similares, aunque no concluyentes resultados. Los investigadores dicen que los remanentes de los sobrevivientes de la catástrofe planetaria construyeron Gobekli Tepe, como forma de representación o conmemoración, y al mismo tiempo de advertencia para la posteridad, de un evento recurrente producto del paso de la Tierra por las Tauridas aproximadamente cada 6000 años. Esta teoría ha sido muy criticada por faltar pruebas e investigación concluyente para sustentarla. Recordemos que solo el 5% de Gobekli Tepe ha sido desenterrado, y el futuro muy probablemente proveerá más información sobre los orígenes y función del recinto más antiguo del mundo. Probablemente. En un futuro se concluya, en base a toda la evidencia de nuevos descubrimientos, que la humanidad ha alcanzado estadios superiores de civilización, pero no termina de dejar de ser vulnerable a los grandes fenómenos celestiales, que están más allá de su control, y que han causado que cíclicamente tenga que iniciar todo de nuevo, habiendo perdido todo recuerdo de su antiguo esplendor, que por otra parte, queda resguardado por alguna élite que lo usa para perpetuar su gobierno después de Cada cataclismo ha caecido.